El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, expresó su confianza en que Costa Rica se una a México, Chile y Colombia y se convierta de una vez por todas en el cuarto miembro latinoamericano de esta organización que aglomera a las 37 economías más poderosas del ORBE. Costa Rica esperamos que hacia finales de este año, principios de año próximo, se pueda unir y tenemos en este momento en la mesa solicitudes de Argentina, Brasil y Perú, hay que darle a América Latina y el Caribe toda la ayuda posible. La OCDE con el apoyo del Centro de Desarrollo y en asociación con la CEPAL, el BID, la CAF, están colaborando intensamente con cada vez más países de la región. El mexicano dio estas declaraciones sobre el proceso de adhesión de este país centroamericano en la apertura del Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe en París, Francia. Esta nación centroamericana tiene en actualidad el visto bueno de 12 comités, de un total de 22 necesarios para ingresar a la OCDE. En esta organización, Costa Rica ha recibido la aprobación de los comités de Ciencia y Tecnología, Comercio, Salud, Agricultura, Educación, Trabajo y Asuntos Sociales, Política Regulatoria, Políticas al Consumidor, Políticas para la Economía Digital, Seguros y Pensiones Privadas, Asuntos Fiscales y el de Químicos. En mayo de 2012, esta nación centroamericana presentó formalmente su interés de adherirse a la OCDE y en abril de 2015, la organización decidió invitar a Costa Rica a iniciar el proceso formal de adhesión, tras lo cual se diseñó y adoptó en julio de 2015 la hoja de ruta que define los términos y condiciones a seguir por parte de esta nación centroamericana. ¡Gracias!